Entonces, la clase pasada, como les dije, fue una clase un poco de repaso para ponernos en tema con algunas cuestiones de álgebra, sobre todo de la parte de vectores que vamos a estar utilizando bastante en la materia y hoy vamos a empezar con el primer tema que es cinemática Entonces lo que vamos a empezar a analizar va a ser el movimiento de los cuerpos en el espacio usando los conceptos de espacio y tiempo Por ahora no nos va a importar cuáles son las causas que pueden generar el movimiento de los cuerpos cuáles son las causas que generan el movimiento de los cuerpos sino que simplemente vamos a suponer que los cuerpos se están moviendo bajo ciertas condiciones y bajo esas condiciones vamos a tratar de predecir el movimiento de ver cómo el cuerpo se sigue moviendo y cómo podemos describir ese movimiento en función del tiempo con ciertas ecuaciones Esperen que me parece que hay alguien que se quiere conectar y yo desde acá no lo puedo Entonces en principio tenemos tres tipos de movimiento para los cuerpos Tenemos el movimiento de traslación en el cual el cuerpo va cambiando su posición espacial Tenemos un movimiento que es el de rotación donde el cuerpo gira alrededor de un eje y tenemos un movimiento de vibración en el cual hay un movimiento relativo entre diferentes partes de un mismo cuerpo Nosotros para esta primera parte y en general casi toda la materia salvo algún tema mucho más adelante vamos a aplicar lo que se conoce como el modelo de partículas es decir, lo que vamos a hacer es despreciar el tamaño de los objetos, de los cuerpos que analizamos de forma tal que los movimientos rotacionales y vibracionales los vamos a despreciar Para nosotros los cuerpos van a pasar a ser un punto y lo que vamos a analizar va a ser el movimiento de ese punto que va a representar la posición del cuerpo del objeto que estamos analizando De esa manera el único movimiento posible de los cuerpos va a ser el traslacional y ese es el que vamos a tratar de describir Entonces para describir cómo cambia la posición de un cuerpo lo que vamos a tener que hacer primero que nada es elegir un sistema de coordenadas o un sistema de referencia Y la posición del cuerpo va a ser indicada a través de un vector que vamos a llamar vector posición que vamos a definir en ese sistema de coordenadas que vamos a ver elegido Las coordenadas del extremo de ese vector van a coincidir con las coordenadas de la posición de la partícula en el sistema de referencia elegido Entonces si yo en este caso elijo este sistema de referencia X, Y, Z en el espacio Imagínense que esto es tridimensional Entonces tengo un sistema de referencia que tiene tres ejes Me permite referenciar cualquier posición en el espacio Cuando un cuerpo se encuentra en un punto por acá Este punto va a tener ciertas coordenadas cartesianas en el sistema de referencia que yo elegí Y a partir de esas coordenadas cartesianas voy a definir un vector que va a tener origen en el origen de coordenadas de mi sistema de referencia y extremo en las coordenadas del punto De forma tal que el vector va a tener una estructura Si lo escribimos en coordenadas En la expresión canónica va a tener esta expresión Entonces de esa manera vamos a poder describir a partir de este vector R La posición de cada De un objeto cuyo movimiento queremos describir en el espacio Entonces es fundamental la elección del sistema de coordenadas Primero que nada Y la elección del sistema de coordenadas Ya lo vamos a ver después más adelante También con algunos ejemplos Es arbitraria Ustedes pueden elegir el sistema de coordenadas que quieran Lo que hay que hacer Es ser un poquito inteligente para Definir un sistema de coordenadas Que me facilite a mí La representación de la situación que estoy queriendo Que estoy queriendo analizar Con un ejemplo por ahí Esto lo vamos a ver un poco más claro Y lo que está claro es que cada uno puede elegir Un sistema de coordenadas diferente Y no todos tienen por qué elegir El mismo sistema de coordenadas Si el sistema de coordenadas es a gusto del consumidor Cada uno elige el que quiere El tema es saber elegir uno que después me permita a mí Trabajar en forma más sencilla Entonces a medida que un cuerpo se mueva por el espacio Su posición va a cambiar Y esto obviamente se va a ver reflejado En el cambio que se produzca en el vector R En el vector posición Que va a describir su posición Entonces supongamos que una partícula se encuentra en un estado En un instante inicial en la posición R1 En la posición esta definida por el vector R1 Y un instante de tiempo después A un T final se movió Y ahora se encuentra en esta otra posición Entonces hay un cambio en la posición Vamos a definir El vector desplazamiento Que lo voy a llamar con la letra D mayúscula Fíjense que es un vector Como la resta de la posición final Menos la posición inicial O sea el delta R El vector desplazamiento Entonces lo que me marca es el cambio en posición Entre dos instantes de tiempo distintos Gráficamente Pueden ver Y es fácil de hacerlo Aplicando la regla del paralelogramo El vector desplazamiento El vector delta R Va a ser un vector que va a tener origen En el extremo de R1 Y extremo en el extremo de R inicial Y extremo en el extremo de R final Si hacen la regla del paralelogramo Para esta resta Planteando el inverso de R1 Y sumando Van a ver que el vector resultante Les va a dar por acá Que corresponde a este vector que está acá El módulo de este vector De este vector delta R De este vector desplazamiento Va a representar la distancia Entre la posición inicial Y la posición final Ahora No tenemos que confundir eso Con la distancia recorrida Muchas veces nos va a interesar Bueno nos interesa Cuando un cuerpo se muere Saber bueno Que distancia ha recorrido En el movimiento Entonces imagínense por ejemplo Un ejemplo muy sencillo Yo salgo a la puerta Y doy la vuelta a la manzana Y voy hasta la esquina Doblo Doy toda la vuelta Y vuelvo Hasta la puerta de mi casa Más o menos Cada cuadra en la plata Tiene unos 100 metros O sea que habré recorrido Unos 400 metros Más o menos En dar toda la vuelta En dar toda la vuelta a la manzana La distancia total Que yo recorrí Es 400 metros Ahora ¿A qué es igual El vector desplazamiento Para ese movimiento Que yo realicé? Como yo Salí de la puerta de mi casa Y llegué a la puerta de mi casa R final R inicial Son iguales ¿Sí? Porque cualquier sistema De referencia que yo ponga El vector que representa La posición inicial Va a coincidir Con el vector que representa La posición final Porque tanto la posición inicial Como la posición final Están en el mismo Punto Que es la puerta de mi casa Entonces El delta R Va a ser igual Al vector nulo ¿Sí? Con lo cual El módulo del vector desplazamiento Va a ser igual a cero O sea fíjense que yo Caminé 400 metros Pero el módulo del vector desplazamiento Es igual a cero Entonces Son dos cantidades Que tenemos que diferenciar bien Una cosa es la distancia total recorrida ¿Sí? Que es lo que de alguna manera Me indica cuántos metros Cuántos metros recorrí Cuántos metros caminé Lo que me marcaría El cuenta kilómetros del auto Si yo estuviera yendo en el auto Y otra cosa es El módulo del vector desplazamiento Entonces hay que tener cuidado con eso Bueno, si se conectan tarde Tengo que cortar la presentación Porque les tengo que dar permiso Así que tratemos de estar Puntuales para Que no tengan que estar cortando A cada rato Entonces vamos a llamar D Sí, voy a llamar D A la distancia total recorrida Fíjense que D Es un escalar Pero va a ser un escalar Que es diferente Al módulo del vector desplazamiento Entonces cuando queremos describir El movimiento de un cuerpo Lo que nos va a interesar Una de las cosas importantes Que vamos a tener que poder Cuantificar Es qué tan rápido El movimiento se desarrolla Nosotros en la vida cotidiana Estamos muy familiarizados Con el término velocidad Para describir Qué tan rápido nos desplazamos Yo voy en el auto Y yo tengo un cuentaquilón Un velocímetro Que me marca en principio La velocidad a la que voy Ahora El concepto de velocidad En física Va a ser diferente Al que nosotros tenemos En la vida cotidiana Para nosotros en física Lo que comúnmente Nosotros conocemos Como velocidad Lo vamos a llamar rapidez Y la velocidad Va a ser algo Bastante más complejo Después vamos a ver Cómo la definimos Pero en principio El concepto que nosotros Tenemos de velocidad Vamos a cambiarle el nombre Y lo vamos a empezar A llamar rapidez Entonces si tenemos Una partícula Que recorre una distancia Total D En un cierto intervalo De tiempo Delta T La rapidez media O promedio Que yo la estoy describiendo Con esta letra B Mayúscula Con esta rayita arriba Fíjense que esta rayita No es una flecha O sea no es un vector Esto Simplemente es Voy a poner el puntero Para que lo vean mejor Esta rayita Que está acá arriba Lo que está marcando Es que esto es una cantidad Promedio La rapidez medio Rapidez promedio Se define como el cociente Entre la distancia Total recorrida Y el intervalo De tiempo En el cual lo hice Es un escalar No es un vector Esta rayita es Del promedio Me marca que esto Es una cantidad promedio Entonces Yo me subo al auto Y salgo para Mar del Plata Recorro 500 kilómetros En 5 horas La distancia Total recorrida Es 500 kilómetros El delta T El tiempo en el cual lo hice Son 5 horas La rapidez promedio Es 100 kilómetros por hora Eso no implica Que yo fui a 100 kilómetros por hora Yo puedo haber salido Despacio acá en la ciudad Después en la ruta Manejé más rápido Después paré en Ataraya Compré unas medialunas En el medio Fui cambiando La rapidez Con la que yo Me estaba moviendo La rapidez promedio Durante todo el trayecto Es de 100 kilómetros por hora La velocidad En cambio La vamos a definir En términos del vector desplazamiento Entonces Para una partícula Que se mueve Desde una posición inicial R1 O R inicial En un instante T inicial A una posición final En el instante T final Vamos a definir La velocidad media O velocidad promedio Como el cociente Entre el vector desplazamiento Delta R Y el intervalo de tiempo En el cual se desarrolló Y fíjense que esto es un vector Acá tengo Fíjense que tiene dos rayitas arriba Una es una rayita Y otra es una flecha Entonces esto es La velocidad media Vector Definida en función Del desplazamiento Del vector desplazamiento Entonces fíjense que es una cantidad Muy distinta A la que nosotros definimos Como la velocidad En la vida cotidiana Que para nosotros Va a ser la rapidez Que es un escalar Para nosotros Cuando hablamos de velocidad En la vida cotidiana Nos referimos siempre A un número Un escalar La velocidad Para nosotros En física Va a ser un vector Para simplificar un poco El análisis Vamos a empezar Analizando movimientos En una dimensión O sea Cuerpos que se desplazan En línea recta Solamente De forma tal Que a mí me va a alcanzar Con un sistema de referencia Que tenga solo un eje Para poder Describir el movimiento De ese cuerpo Después vamos a generalizar A más dimensiones Pero para empezar El análisis Esto me facilita Un poco Las cosas Y vamos a poder Trabajar un poco más Con escalares Antes de meter Tantos vectores Entonces vamos a ir Con un ejemplo Particular Que nos va a permitir Ver algunas cosas Y a partir de ahí Vamos a generalizar Vamos a suponer Que hay un auto Que se mueve Por una calle Por una calle En recta Y nosotros Con un cronómetro Podemos medir Su posición En intervalos de 10 segundos Entonces cuando el auto Arranca Está en La posición Respecto a un sistema De referencia Determinado Que yo definí De 20 metros Y se empieza a mover Si este fuera El eje Que me define La calle Por la que el auto Se mueve El auto arranca Desde la posición A En los 20 metros Se empieza a mover Hacia los X Hacia los X positivos A los 10 segundos Está en la posición 40 Posición que yo llamé Como B A los 20 segundos Está en la posición 50 A los 30 segundos Está en la posición 20 Volvió para atrás Se empezó a moverse En sentido opuesto A los 40 segundos Está En la posición Menos 40 Y a los 50 Está en la posición Menos 50 Entonces yo puedo calcular En función de lo que Definimos hoy La rapidez media Con la que el auto Desarrolla Todo ese movimiento Para eso necesito Conocer la distancia Total recorrida Por el auto Entonces para ver La distancia total recorrida Que es lo que tengo que ver Y cuántos metros Recorrió en total Fíjense que primero Se movió de A a C Y después se movió De C a F Entonces tengo que sumar Los metros que recorrido Hacia la izquierda Y después los metros Que recorrido Hacia la derecha De 20 a 50 Tengo 30 Y de 50 Menos Acá puse menos Este está mal Menos 50 Este punto Debería estar un poquito Más acá Y del punto C Al punto F Tengo 100 Porque es de 50 A menos 50 En total recorrió 130 metros ¿Y en cuánto tiempo Lo hizo? Bueno, lo hizo en 50 segundos El tiempo total Fue 50 segundos O sea que la rapidez media Es 2,6 metros Sobre segundo Que eso me puede llegar A servir como alguna información Pero Vamos a ver Que no es demasiado útil A la hora de querer Analizar el movimiento Cuando después quedamos Ver qué es lo que pasa En función del tiempo Una forma Que resulta útil De visualizar Los movimientos De los cuerpos Es graficar Su posición La coordenada Que nos interesa En este caso La coordenada X De la posición En función Del tiempo Entonces vamos a poner Puntos En cada una De las posiciones A los tiempos Que conocemos La posición Del cuerpo En este caso Conocemos la posición Inicialmente Está en 20 metros A los 10 Está en 40 A los 20 En 50 A los 30 En 20 A los 40 En menos 40 Y a los 50 Al menos 50 Entonces así nos podemos Imaginar un poco Cómo es que el auto Se movió Vemos que en un momento Se movió hacia un lado Y después se empezó A mover hacia el otro Fíjense que esto no es Una representación Del movimiento del auto El auto se mueve En línea recta ¿No? Esto no es Esto no es La trayectoria La trayectoria Es otra cosa Esto es La posición En función del tiempo Y van a ver Que eso va a ser Un gráfico Que nos va a permitir Visualizar cosas Muy importantes Del movimiento Lo que pasa Que acá tenemos Información segmentada O sea yo sé La posición en este punto En este punto No sé qué pasó En el medio A mí lo que me serviría Sería conocer Toda la posición Del auto En función del tiempo Pero bueno Es la información Que tenemos En principio Vamos a ver Cuánto podemos conocer Del movimiento del auto Con esta información Y qué cosas más Necesitaríamos Para poder hacer Una descripción completa Entonces Si ahora Quisiéramos calcular La velocidad Promedio La velocidad Promedio Acuérdense Que la definimos Como un vector Y en función Del vector Desplazamiento Que en este caso Tiene solo una componente ¿No? El vector Desplazamiento Que es R final Menos R inicial Lo puedo escribir Solamente en función Del versor Y Que es el versor Que me define La dirección De desplazamiento Del auto O sea La dirección X Porque el auto Solo se mueve En la dirección X Y su posición Solo varía En la dirección X Y es la única Coordinada Que yo tengo que definir Para el movimiento Entonces El vector Desplazamiento Será Delta X Dirección Del versor Y De forma tal Que la velocidad Promedio La puedo calcular Como el cociente Entre ese vector Desplazamiento Y el intervalo De tiempo En el cual Se produjo Si reemplazamos Por esta expresión Fíjense que esto Lo puedo escribir Como delta X Sobre delta T En la dirección Del versor Y Delta X Sobre delta T Será la componente En X Del vector Velocidad Promedio O sea que puedo Definir La componente Promedio De la velocidad En la dirección X Como delta X Sobre delta T Esto es la componente Del vector Que esto sí es un escalar Pero porque Es un escalar Porque es la componente De un vector En este caso La componente Del vector Velocidad promedio Es la única dirección Que a mí me interesa Analizar Que es la dirección De desplazamiento En este caso Me va a alcanzar Con trabajar Solamente Con esa dirección Fíjense que La componente De la velocidad En la dirección De la velocidad promedio En la dirección X Va a tener unidades De longitud Sobre unidades De tiempo Porque es el cociente Entre una diferencia De dos cantidades Que tiene unidades De longitud La posición Y La diferencia Entre dos cantidades Que tiene unidades De tiempo El delta T O sea que esto va a tener Unidades de longitud Sobre tiempo En el sistema MKS Una unidad Común Para definir Velocidad Va a ser METO Sobre segundo También Muy utilizado Cuando tratamos De velocidades De vehículos Es el de Km por hora Van a ser Tal vez Las dos unidades Que más utilicemos Entonces puedo Calcular La componente En la dirección X De la velocidad Promedio Para Diferentes Intervalos De tiempo Entonces por ejemplo Voy a calcular Si calculo La velocidad La componente En X De la velocidad Promedio En el intervalo De 0 a 10 segundos Lo que tengo que hacer Es calcular El delta X En ese intervalo De tiempo O sea la posición En 10 Menos la posición En 0 Dividido El intervalo De tiempo Que es 10 segundos La posición En 10 Es 40 metros La posición En 0 Es 20 metros 40 Menos 20 Es 20 Dividido 10 Es 2 metros Sobre segundo La componente En X De la velocidad Promedio En el primer Intervalo De tiempo De 0 a 10 Es 2 metros Sobre segundo Si lo calculo Para el siguiente Intervalo De tiempo De 10 A 20 Tengo que hacer La diferencia Ahora De la posición Entre los 20 Y los 10 segundos Eso me da 10 metros 50 menos 40 Es 10 La velocidad Es 1 metro Sobre segundo Para el siguiente Intervalo De 20 A 30 Cuando hago La diferencia Entre la Componente En X De la La componente Del vector Posición En la dirección X A los 30 Y a los 20 Fíjense que A los 30 Está en 20 Y a los 20 Estaba en 50 O sea que Esta diferencia Me da negativa De forma tal Que la componente En X De la velocidad Promedio Me da una cantidad Negativa Menos 3 Metros Sobre segundo Y fíjense que Este valor negativo Coincide con El intervalo En el cual El cuerpo Se mueve De C a A O sea se mueve En el sentido opuesto En el que yo definí Como positivo O sea que veo Que el signo De la velocidad Promedio Me da información Del sentido De desplazamiento Cuando se mueve En la dirección Que yo definí Como positiva En mi sistema De coordenadas Como en el caso Anterior La velocidad Media La componente En X De la velocidad Media Me da positivo Cuando se mueve En el sentido Opuesto Cuando se mueve En el sentido Negativo O sea en este caso Hacia la izquierda La componente En X De la velocidad Promedio Me da negativo Entonces ya veo Que tengo una información Más allá del número Que me va A dar información De qué De qué tan rápido Recorre La calle El signo Me da una información Muy importante Que tiene que ver Con el sentido Del desplazamiento Bueno Si seguimos Entre 30 y 40 Veo que acá Me da un valor Me da un valor Fíjense que el módulo Es mucho más grande Es 6 metros Sobre segundo También negativo Pero también lo que veo Es que si yo Por ejemplo Calculo Yo esto La velocidad Promedio La puedo calcular Entre cualquier instante De tiempo Que quiera analizar Por ejemplo Si lo calculo Entre los 0 y los 30 segundos Entre los 0 y los 30 segundos Son estos dos puntos Si voy de 0 a 30 La posición en 30 es 20 La posición a los 0 segundos Es 20 metros también La diferencia De esto me da 0 O sea que la velocidad Promedio En este intervalo Es 0 Entonces en principio Lo que veo Es que si yo Aumento el intervalo De tiempo En el cual calculo La velocidad promedio Empiezo a perder Información O tengo información Menos rica En cuanto a Cómo se fue Desarrollando El movimiento Pareciera ser Que lo interesante Sería no aumentar El intervalo de tiempo Sino disminuirlo Para tener información Más precisa De que es lo que está pasando Entonces Una cosa importante Que veo Es que el signo De la componente En X De la componente Que estoy analizando Del movimiento En una dimensión De la velocidad promedio Me va de información Del sentido En el cual Se está desplazando El cuerpo Si el X final Es mayor que el X inicial Eso quiere decir Que el cuerpo Se está moviendo Hacia la derecha Y eso me da Una componente De la velocidad promedio Positiva Si X final Es menor que X inicial O sea Si está En el final Está acá Y había arrancado En un punto acá El delta X Va a ser negativo La velocidad promedio Va a ser negativa Es decir El movimiento Se va a desarrollar En el sentido De los X Negativos ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? No escucho a nadie Pero ¿Están ahí todavía? Sí, sí Por ahora no tengo duda Bueno Entonces Un ejemplo más Como para Fijar un poco Estos conceptos Que venimos desarrollando De velocidad Y rapidez promedio Supongamos que hay Una maratón Entonces un corredor Completa El desarrollo El recorrido completo De la maratón Que son unos 42 kilómetros Se corre en Buenos Aires Y parte del obelisco Recorre la ciudad De Buenos Aires Por diferentes zonas Y termina Tiene su punto De llegada Nuevamente En el mismo punto De salida O sea A través del obelisco De la ciudad De Buenos Aires Y este corredor Completa la maratón En dos horas Entonces Vamos a calcular La rapidez promedio Y la velocidad promedio Que desarrolló El maratonista Para la rapidez promedio Recuerden entonces Que es un escalar Que lo calculo Como el cociente Entre la distancia Total recorrida Y el tiempo total Que me llevó En recorrer esa distancia Entonces La rapidez promedio Va a ser la distancia Total que recorrió ¿Cuánto recorrió El maratonista? Y recorrió 42 kilómetros Por diferentes lugares De la ciudad De Buenos Aires La distancia total Que recorrió Fue el total Del recorrido De la maratón 42 kilómetros ¿En cuánto tiempo? En dos horas Eso me da Una rapidez promedio De 21 kilómetros Por hora Una animalada ¿No? Si alguna vez Salieron a correr Con un Con el celular O con algún reloj De estos que dan Información de la hora Sabrán que correr A esta velocidad De 21 kilómetros Por hora Es un trote Más que rápido Este hombre Lo hizo durante Dos horas seguidas Bueno y así Ganó la maratón Ahora si yo calculo La velocidad promedio La velocidad promedio Es el Vector desplazamiento Delta R Dividido De estos dos vectores El vector desplazamiento Es el vector nulo Por lo tanto La velocidad promedio Es igual a cero Entonces vemos que La rapidez promedio Puede tener alguna información Más interesante En algunos casos Porque la velocidad promedio Al tener en cuenta El vector desplazamiento Puede ser que Me haga perder Un montón de información De lo que pasó En el medio El problema más que nada Está con el hecho De que acá estamos Calculando algo promedio Entonces lo que vamos a tratar Es de ver si podemos Ir un poquito más allá Y encontrar una cantidad Que sea más interesante Para describir El movimiento de un cuerpo Y eso lo vamos a lograr Hacer a través De la velocidad instantánea Porque lo que está claro Es que más que promediar Sobre un intervalo de tiempo A mí lo que me gustaría Poder conocer Es cuál es la velocidad Que tiene un cuerpo En cada instante de tiempo Y eso es justamente Lo que conocemos O lo que vamos a definir Como velocidad instantánea Y vamos a tratar De entender De qué se trata Entonces Entendamos Vamos a tratar De entender primero Qué representa gráficamente La velocidad media Para poder después Pasar al concepto De velocidad instantánea Entonces supongamos Que tenemos Un cuerpo Que se está moviendo Según esta curva Que está acá Esto es X en función de T Entonces esto me da La coordenada De la posición En la dirección X En función de T Entonces yo tengo La posición Para todo instante De tiempo Y la gráfica De la posición De este cuerpo En función de T Me da esta curva Que está ahí Si yo calculo Si yo calculo La velocidad Promedio Entre este tiempo Inicial Y este tiempo Final Bueno Sabemos que La componente En X De la velocidad Promedio Fíjense que ahora Estoy trabajando Solamente con La componente En X Ya no trabajo Con el vector Velocidad Promedio ¿Por qué Trabajo con La componente En X? Bueno Porque es La única Componente Importante En el problema Que estamos Analizando Entonces si bien La velocidad Promedio Es un vector Yo voy a trabajar Solamente con La componente En X Que es un escalar Y es más fácil De trabajar Yo sé que si después Lo que quiero Es expresar La velocidad Promedio Lo único que tengo que hacer Es a este resultado Ponerla al versor Y Para escribir El vector Porque la dirección Del desplazamiento Es la dirección Del eje X Es la que yo elegí Como dirección O es el eje Que elegí Para describir La dirección Del movimiento Entonces Al trabajar En una dirección Puedo trabajar Con escalares A pesar de que Las cantidades Con las que estamos Trabajando Son vectores En ese caso En vez de usar El vector De desplazamiento Uso solamente La componente En X Del vector De desplazamiento Fíjense que Esto también Es un escalar Entonces La componente En X De la velocidad Promedio Será Delta X Sobre delta T O sea X final Menos X Inicial Sobre T Final Menos T Inicial Entonces Miremos en el gráfico Que representa esto Esto es X Inicial Y esto es T Inicial O sea Este es el punto Desde el cual parte Se mueve Y llega a este Punto final A este T Final Entonces Esto es delta X X final Menos inicial Es este Este cateto De este triángulo Cateto opuesto De este triángulo Rectángulo Que tengo acá Y delta T De final Menos T Inicial Es el cateto Adyacente De este triángulo Que forma Culla hipotenusa Forma un ángulo Tita Con la dirección Horizontal Entonces La componente En X De la velocidad Media Que es delta X Sobre delta T Es el cociente Entre el cateto Opuesto Y el cateto Adyacente De este triángulo Que sabemos Por trigonometría Que es igual A la tangente Del ángulo Que forma La hipotenusa ¿Sí? O sea que La velocidad Media Es la tangente Del ángulo O sea La tangente Es la pendiente De la recta secante Que une Estos dos puntos Es decir Que la velocidad Media Lo que me da Es La pendiente De la recta secante Que une Los puntos T inicial X inicial T final X final ¿Lo ven eso? Sí Bueno ¿Qué pasa ahora Si yo empiezo A achicar Delta T? Es decir Empiezo a acercar Este punto T final Al T inicial Bueno Va a ir cambiando El ángulo Pero siempre Ahora cuando calcule La velocidad Media Entre estos dos puntos La pendiente Cambia Pero sigue siendo Siempre La pendiente De la recta secante A los dos puntos Y si lo acerco Más La pendiente Cambia Pero siempre Representa La pendiente De la recta secante A los dos puntos Y si lo acerco Todavía más Sigue cambiando Hasta que si lo acerco Suficientemente Empieza a tender A la pendiente A la recta tangente En el punto T inicial X inicial Cuando yo acerco Suficientemente El punto final Al punto inicial Es decir Cuando disminuyo Hago muy chiquito Delta T Este cociente Delta X Sobre delta T Que era igual A la tangente De la recta secante Tiende A la pendiente De la recta tangente Al punto inicial Y eso va a ser Lo que vamos a definir Como velocidad Instantánea Entonces la velocidad Instantánea Para nosotros Va a ser el valor Límite Del cociente Delta X Sobre delta T Cuando este Denominador Tienda a cero Entonces vamos a definir La componente En X En este caso De la velocidad Instantánea Fíjense que ahora Esto ya no tiene La rayita de promedio Arriba Esto es V sub X Es la velocidad Instantánea Como el límite Cuando delta T Tiende a cero De delta X Sobre delta T En cálculo Sabemos que Este límite Se conoce Como la derivada De la función X Respecto de la variable T Y se escribe De esta forma Entonces la velocidad Instantánea La componente En X De la velocidad Instantánea Para nosotros Va a ser La derivada De la componente De la posición En esa dirección En este caso La derivada de X Respecto de T Vamos a llamar Nosotros en general A esta velocidad Instantánea Simplemente velocidad Entonces cada vez Que yo hable De velocidad Sabemos que Estamos hablando De la velocidad Instantánea No va a ser Necesario aclararlo Solamente voy a aclararlo Cuando esté hablando De la velocidad Promedio Pero si hablamos De la velocidad Instantánea No es necesario Aclarar el término Instantáneo Hablar de velocidad Implica hablar De velocidad Instantánea Entonces lo que vemos Es que gráficamente La velocidad En un gráfico De X En función de T Representa La pendiente De la recta tangente En el punto Entonces una forma De analizar O de tener Información De la velocidad Es ver Qué pendiente Tiene La recta tangente En la curva X En función De T Y entonces Si este fuera El movimiento Del cuerpo Lo que vemos Es que El cuerpo Se desarrolla Con una velocidad Una componente En X De la velocidad Positiva En una primera parte Y fíjense Que va decreciendo Porque la pendiente A medida que voy Pasando estos puntos Se va haciendo Cada vez más chica La pendiente En la recta tangente Va disminuyendo Siempre es positiva Pero se hace Cada vez más chica Hasta que llego A este punto Donde la pendiente Es horizontal Es decir Que la velocidad La componente En X De la velocidad Se hace cero Y un instante Después ¿Qué pasó? La pendiente En la recta tangente Es negativa Y empieza a tomar Valores negativos De módulo Cada vez mayores Entonces El movimiento Que veo Es un cuerpo Que se está moviendo Primero En el sentido Positivo De las X Que va disminuyendo Su velocidad Como que va frenando Se frena Y se empieza a mover En el sentido opuesto Al que se venía moviendo Inicialmente Entonces Fíjense Que Analizando A través de la pendiente La recta tangente La velocidad Puedo entender Un poco El desarrollo Del movimiento Del cuerpo El signo Me va a dar Información Del sentido Del desplazamiento Hacia dónde Se está moviendo Un signo De velocidad Positiva Implica Movimiento En el sentido Que yo elegí Como positivo En mi sistema De referencia Un signo Negativo Implica Movimiento En el sentido Opuesto Y eso En la gráfica Lo voy a asociar Con la pendiente En la recta De la gente Entonces veamos Un ejemplo Tengo una partícula Que se mueve A lo largo De una línea Recta Según esta expresión No sabemos Por qué Pero podemos Tenemos la forma Funcional De X En función De T X En función De T Es menos 4 metros Sobre segundo Por T cuadrado Me parece Que esto No era T cuadrado Esto era T solo Ahora que lo veo Sí Porque esto es una Acá este T cuadrado No va Más 2 metros Sobre segundo Cuadrado Por T cuadrado Sí Porque cuando lo derive Fíjense que acá No aparece T Así que esto No es T cuadrado Esto es T a la 1 Entonces vimos Que si analizamos La pendiente De la curva Podemos entender El comportamiento De la velocidad La velocidad Va a ser efectivamente La derivada De X Respecto de T Y si miramos Y graficamos La posición En función del tiempo Si graficamos Esta función Algo que ustedes Ya saben hacer Y que de análisis Han aprendido Y que han Trabajado mucho En el gráfico De funciones Yo sé que esto Es una parábola Puedo graficar Esa parábola Encuentro Donde está El mínimo De la parábola Y a partir De las raíces Puedo ver Veo que tenga Concavidad positiva Las raíces En este caso Si las calculas Van a ver Que son las dos Imaginarias Por lo tanto Tiene que estar Por arriba del eje X Bueno, uno puede Graficar esa función Tiene esta forma Que está acá Y a partir De esta gráfica Puedo entender Un poco El movimiento Del cuerpo Veo que En el intervalo De cero A un segundo La pendiente A la recta tangente Es negativa O sea que El movimiento Se desarrolla En el sentido De los X negativos Cuando llega A t igual a uno Perdón, acá también Este dice t igual a cero Pero esto es Cuando llega a t igual a uno La velocidad se hace cero Y para t mayor que un segundo La velocidad Se vuelve positiva Y el cuerpo Se empieza a mover En el sentido positivo De las X La pendiente La recta tangente Ya en toda esta región Es positiva Un comentario Respecto a la descripción De los movimientos A través de De funciones Fíjense que acá Yo dije Bueno, el cuerpo Se mueve Según esta expresión En principio El dominio De esta función Es lo real Esto es una función Cuadrática Yo la puedo definir Si tuviera un análisis Y tuviera que definir El dominio De esa función La puedo definir Para cualquier valor De t Real Como te está representando El tiempo En nuestro caso Particular Lo vamos a restringir Para valores positivos Porque yo empiezo A contar el tiempo Desde el momento cero Para mí en general Eso después puede cambiar También Pero en general Para nosotros El tiempo va a correr Desde el momento cero De igual a cero Va a ser el primer valor Posible que tome el tiempo Y después de ahí Para adelante Ahora Si yo estoy representando El movimiento del cuerpo Bueno, yo sé que la velocidad La puedo definir A través de la derivada Fíjense que la pendiente A la recta tangente Si la calculamos Que está calculada Acá abajo La pendiente A la recta tangente Es una función Lineal Con t Si derivo esto Respecto de x Acuérdense que esto era t a la 1 ¿No? Esto me da menos 4 metros Sobre segundo Más Acá baja un 2 4 metros Sobre segundo Cuadrado por t Entonces esto es una función Lineal que crece Indefinidamente Es decir que yo en principio Podría calcular la velocidad A los 10 segundos Reemplazando Simplemente en esta expresión Que está acá En particular acá Yo calculé la velocidad A los 2,5 segundos La componente en x De la velocidad A los 2,5 segundos Es reemplazar En esta expresión El tiempo por 2,5 Y hacer la cuenta 6 metros sobre segundo Yo podría hacer la cuenta A los 10 segundos A los 100 segundos A los 1000 O a los 10.000 segundos Y siempre encontraría un valor O sea, esta expresión Siempre me va a dar Un valor numérico De cuánto vale La componente en x De la velocidad Pero evidentemente Si esto está representando El caso real Del movimiento de un cuerpo El dominio de esta función No puede ser Los reales positivos Porque un cuerpo No puede aumentar Su velocidad Indefinidamente Tenemos limitaciones Técnicas Que hacen que eso No sea posible Si yo voy en un auto Y empiezo a acelerar Apretando el acelerador Voy a ir aumentando El módulo de la velocidad O la componente De la velocidad En la dirección En la que me estoy desplazando Hasta un cierto momento Va a haber un momento En el cual el auto Ya no va a dar más Y tengo limitaciones Un poco más fuertes Todavía que esas Que son asociadas Con la teoría De la relatividad De Einstein Que me dice Que los cuerpos No se pueden mover Más rápido Que la velocidad De la luz La velocidad De la luz Es un límite Que me da La teoría De la relatividad Para las velocidades Que puedan desarrollar Los cuerpos En el espacio Entonces cuando Nosotros representamos El movimiento De un cuerpo A través de una Expresión Como esta Tenemos que tener Cuidado De cómo definimos Después El dominio De esa función Esto no me puede Representar El movimiento Del cuerpo Indefinidamente En algún momento El cuerpo Tiene que dejar De moverse Bajo esta ley Puede que no me interese Para el movimiento Particular Del cuerpo Esa expresión Pero en algunos Casos sí Porque supónganse Que esto represente El movimiento De un camión Frenando En un semáforo Entonces me dicen Que esta es la expresión Que representa El movimiento De un camión Que está frenando Al acercarse A un semáforo En rojo ¿Cuál debería ser El dominio De esa función? ¿Cuál debería ser El dominio De esta función? Para representar El movimiento Del camión Frenando Al acercarse A un semáforo A ver si se Si lo piensa Pisas el freno Pisas el freno Entonces suponete Que yo estoy Pensando que la dirección De la calle Es la dirección Positiva ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Mi rapidez Empieza a disminuir Tengo una velocidad Cada vez menor La pendiente De la recta tangente Se hace cada vez Más chica Porque la velocidad En la dirección De desplazamiento Es cada vez menor El velocímetro Me va marcando Menor velocidad ¿Está bien? ¿Hasta cuándo eso? ¿Hasta que llega a cero? ¿Hasta que llega a cero? ¿Qué pasa después De que llegaste a cero? Ya frenaste Frenaste ¿Y te empezás a mover En el sentido opuesto Como hace este Este cuerpo? No No Fíjense que este cuerpo Se está moviendo En el sentido negativo Y después Se empieza a mover En el sentido positivo ¿Sí? Se mueve En el sentido negativo Este es al revés No, yo había dicho Positivo primero No, me estoy moviendo Primero en el sentido Negativo Porque la pendiente Acá es negativa Entonces supóngase Yo estoy frenando Pero bueno Estoy moviéndome En el sentido opuesto A lo que definí Como positivo Pero con rapidez Cada vez menor Hasta que mi velocidad Se hace cero Cuando llega a t Igual a un segundo Porque la pendiente Recta tangente Acá es cero Entonces la rapidez Es cero La velocidad es cero Un instante después Me empiezo a mover En el sentido opuesto La velocidad Cambia de sentido Empieza a tener Velocidad Componente en equis positiva Entonces es como si el auto Empezara a moverse En marcha atrás Ahora En el sentido opuesto Al que venía Originalmente Lo ven eso Si no lo repito Para tratar de entender Hay que entender Qué me representa esto Yo Lo que tengo Es originariamente Un cuerpo Que se está moviendo Con rapidez Con velocidad negativa Componente en equis De velocidad negativa Porque la pendiente A la recta tangente Acá Esto es x En función de t Recuerden La pendiente A la recta tangente Me da la componente En x De la velocidad ¿Sí? Tengo velocidad negativa Porque la pendiente A la recta tangente Es negativa acá La recta tangente Es así Entonces Si yo elegí positivo Hacia la Hacia la derecha El auto Se está moviendo Hacia la izquierda ¿Bien? Eso es lo que me dice El signo De la velocidad El signo De la derivada De x Respecto de t ¿Estamos hasta ahí? Sí ¿Sí? Sí, sí Sí Entonces El auto Se está moviendo Hacia la izquierda Es una calle Que va de derecha A izquierda El auto Se está moviendo Hasta allá Ve el semáforo En rojo Y empieza a frenar Entonces Su rapidez Empieza a disminuir El módulo De esto Se hace cada vez Más chico La pendiente A la recta tangente Es cada vez menor ¿No? Entonces Se sigue moviendo Hacia la izquierda Pero con rapidez Cada vez más chica Con módulo De x A de t Cada vez más chico Porque la pendiente A recta tangente Si bien es negativa Es cada vez menor Hasta que llega A la esquina Y frena Al segundo Su velocidad Es cero La pendiente A la recta tangente Acá abajo En este punto En uno A t igual a uno Es cero Ahí frenó Si yo dejara Que la ecuación Siguiera corriendo En tiempo Lo que hace la ecuación Es bueno Esto es una parábola Y la parábola No sabe Que yo estoy describiendo El movimiento De un auto frenando No sabe De física La parábola No sabe De realidad Entonces La parábola ¿Qué hace? Bueno Ahora yo empiezo A tomar Valores De pendiente Positiva Porque a partir De este punto Que es un mínimo La parábola Empieza a crecer Y la pendiente A recta tangente Es positiva Lo cual implica Que la derivada De X Respecto a de T Es positiva O sea La velocidad En el eje X Es positiva Es como si el auto O el camión Se empezara a mover Ahora hacia la derecha En el sentido positivo Como si fuera Marcha atrás Vamos a suponer Que no dio la vuelta Eso ya no representa La situación física Que nosotros queremos Que nosotros estamos imaginando ¿Está bien? Yo estoy imaginando Un auto Un camión Frenando en el semáforo Entonces La validez De esta ecuación Para representar Ese movimiento Solamente Se cumple Desde cero a uno A partir de un segundo El movimiento Que representa Esta ecuación Es otro movimiento Y no representa El del camión Frenando Una vez que el camión Frenó En el semáforo El camión se quedó Frenado en el semáforo Hasta que se ponga en verde Y cuando se ponga en verde Arrancará nuevamente Y ahí tendré que ver Como describo El movimiento El movimiento del camión Pero tengan cuidado Con eso Las ecuaciones Que usamos Son generales Y no van a representar El movimiento De un cuerpo Indefinidamente Ahora después Vamos a analizar Los movimientos Regidos por La acción De la fuerza De atracción Gravitatoria Entonces yo Por ejemplo Dejo caer Un lápiz Desde una cierta altura Entonces encuentro Una ecuación Que me describe El movimiento Del lápiz Desde esa altura Y esa ecuación Va a ser una ecuación Cuadrática también Ya lo vamos a ver Ahora ¿Esa ecuación Cuadrática Me describe El movimiento Del lápiz Para cualquier instante De tiempo? ¿O tengo que limitarlo El tiempo? El intervalo De tiempo Para el cual es válido? ¿Qué les parece? Yo dejo caer Un lápiz Desde una cierta altura Al piso Lo suelto Y encuentro La expresión Que me describe El movimiento Del lápiz Lo limitó Porque el lápiz Queda al piso Exactamente Exactamente Una vez que el lápiz Llega al piso El lápiz Choca contra el piso Y esa ecuación Que yo encontré Deja de valer El lápiz No se sigue moviendo Después según esa ecuación Porque si fuera Según esa ecuación Tendría que atravesar el piso Atravesar la tierra Y seguir moviéndose para abajo Entonces es muy importante Que tengan en mente Cuando escribimos Ecuaciones Que me Expresiones Que me describen El movimiento de un cuerpo En la realidad En la vida cotidiana Que las ecuaciones Esas son ecuaciones Que en general Tienen un dominio En todos los reales Porque son ecuaciones Cuadráticas Van a ver que la mayoría De los casos En los que vamos a trabajar Nosotros van a ser Ecuaciones cuadráticas El límite El dominio De la validez De esas ecuaciones Para describir El movimiento particular Que nos interesa A nosotros Analizar Lo tenemos que poner Nosotros desde afuera Porque nosotros sabemos Cuál es el entorno De ese movimiento La ecuación cuadrática No sabe nada De que tengo un piso Contra el cual El lápiz va a chocar O que hay un semáforo Y por eso El camión está frenando Y no es que está Rebotando contra algo Y después empezando A moverse hacia atrás Entonces hay que tener Cuidado con eso Limitar la validez De las expresiones Que encontremos Para describir los movimientos En función Del problema real Que estamos queriendo analizar Porque si yo Dejo valer A las ecuaciones Con los dominios Que solemos usar En análisis Y bueno Ahí vamos a llegar A situaciones irreales Que no van a estar Representando al mundo El movimiento real Del cuerpo Bueno, seguimos En el caso Que vimos recién Vimos justamente Que yo podía Representar Parte de ese movimiento Que describía Esa ecuación Como el de un camión Que estaba frenando De llegar a un semáforo Es decir Lo que veíamos Era que la Pendiente a la recta tangente En la curva X En función de T Iba cambiando Constantemente Es decir La velocidad En la componente En X De la velocidad Cambiaba A lo largo De todo el movimiento Y eso es algo Primero Una aceleración media La componente en X De la aceleración media Fíjense que esto Es la componente De X En la dirección X O sea que esto Es la componente De un vector La aceleración También Bien como la posición Y la velocidad Va a ser un vector Pero como estamos Trabajando en una dimensión Nada más ahora Movimientos que se desarrollan En una dimensión Yo me voy a quedar Trabajando con la componente De ese vector En la dirección X Entonces fíjense Que acá tengo un escalar Esto es Esta rayita de arriba Lo que implica Es que esto es Una cantidad media Después vamos a generalizar Cuando trabajemos En el plano En el espacio Y a trabajar con vectores Pero por ahora Estoy trabajando Con las componentes En la dirección Del movimiento De esas cantidades vectoriales Que son Como son componentes De vectores Son escalales Entonces voy a definir A la velocidad media A la componente en X De la velocidad media Como la variación De la componente en X De la velocidad Dividió el intervalo De tiempo Durante el cual Esa variación se da O sea La velocidad En la dirección X Final Menos la velocidad De X En la Inicial Dividió el intervalo De tiempo Fíjense Fíjense Nuevamente Que si yo Tengo un gráfico De velocidad En función Del tiempo Este cociente Delta X Sobre delta T Delta B sub X Sobre delta T Lo que me da De nuevo Es cateto opuesto Sobre cateto Adyacente Este triángulo rectángulo Y me da La pendiente De la recta secante Entre esos dos puntos Eso ya me da Una idea De cómo De nuevo Puedo pasar De esta aceleración Media A una aceleración Instantánea Esto va a tener Unidades de Fíjense que arriba Tengo Velocidad O una diferencia De velocidades Entonces tengo Longitud sobre tiempo Y abajo tengo tiempo O sea esto Que es Esto tiene unidades De longitud sobre tiempo Cuadrado En el sistema MKS Las aceleraciones Las vamos a medir En metros Sobre segundo cuadrado De nuevo Como pasaba Con la velocidad Cuando el movimiento Es en una dimensión Vamos a poder usar El signo De la aceleración Para indicar El signo De la diferencia Para indicar El sentido De la aceleración Si esta diferencia Es positiva Tendremos una aceleración En el sentido De los X positivos Si tenemos Una diferencia Negativa Tendremos Una aceleración En el sentido Opuesto Ahora vamos a ver Cómo podemos Entender Los signos De esa aceleración Con los signos De la velocidad Y al igual Que hicimos Con la velocidad Como les decía Hoy Como esta diferencia Como este cociente Es la pendiente A la recta secante Si yo ahora Si yo ahora Disminuyo Delta T Y empiezo A acercar Este punto Acá Cuando me acerque Suficientemente La pendiente La recta secante Va a tender A la pendiente De la recta tangente En este punto Entonces vamos a Definir A la aceleración Si esto es velocidad En función del tiempo Lo que veo Es que tengo Un cuerpo Acá Con aceleración Negativa En esta primera Parte La aceleración Se hace cero Acá Y la aceleración Cambia de sentido A partir De este punto ¿En qué me ayuda A mí El sentido De la aceleración Para poder entender El tipo De movimiento Que se está Desarrollando? Bueno Lo que voy a tener Que analizar Es la relación De signos Entre la Componente En X De la velocidad Y la componente En X De la aceleración Cuando tengan El mismo sentido El mismo signo Quiero decir Es decir Los dos apuntan En el sentido positivo Tengo velocidad En el sentido positivo O sea Me estoy moviendo Hacia la derecha Si esa es la dirección Que elegimos Como positiva Y la aceleración Apunta En el mismo sentido Es decir Que la velocidad Está aumentando En esa dirección Quiere decir Que el cuerpo Está desarrollando Un movimiento En el cual Su rapidez Va aumentando Se mueve Cada vez más rápido Lo mismo Si son las dos Negativas Si la velocidad En X Es negativa O sea Me muevo Hacia la izquierda Y la aceleración También Tiene signo negativo Quiere decir Que El cuerpo Se está moviendo Cada vez más rápido Pero ahora En el sentido Negativo De las X Su rapidez Está aumentando En el sentido Negativo Si los signos Son opuestos Quiere decir Que yo me muevo Por ejemplo Velocidad positiva Aceleración negativa Me muevo Hacia la izquierda Hacia los X Negativos Pero la aceleración Apunta hacia la derecha Entonces mi rapidez Va disminuyendo Me voy frenando De alguna manera Y si la velocidad Es positiva Y la aceleración Es negativa Es lo mismo Me estoy moviendo Hacia la derecha Pero también Con rapidez Cada vez menor Entonces Mismo signo De velocidad Y aceleración La rapidez aumenta Signos opuestos La rapidez disminuye En general Cuando ocurre esto De que Los signos son opuestos Lo que decimos Es que el cuerpo Se está frenando Muchas veces Pero no deja de ser Un cuerpo acelerado Cualquier cambio En la velocidad Implica una aceleración Ya sea Hacia mayores rapidez O hacia menor rapidez Siempre es una aceleración Por eso Hay un término Que se usa mucho En la vida cotidiana Que es el de Desacelerar Que nosotros no vamos A utilizar Porque no tiene sentido En general Uno dice Se habla de la Desaceleración De la economía En realidad ¿Verdad qué es? Es una aceleración Negativa De la economía La economía Se está frenando ¿No? Entonces se dice Se suele decir Una desaceleración Pero en física Eso no tiene sentido Porque para nosotros No deja de ser Una aceleración No es una Una desaceleración Sería una disminución De la aceleración Si quieren Pero no vamos A hablar De ese tipo De cosas En general Van a ver Que vamos A limitarnos En general A movimientos De aceleración Constante Salvo algunas Situaciones Particulares Entonces El término Desaceleración Está muy desaconsejado De utilizar A partir de ahora En general Vamos a estar hablando De movimientos Acelerados Y si tiene El signo opuesto Al de la velocidad Bueno Será una aceleración Que haga que la rapidez O el módulo De la velocidad Disminuya Es decir Que el cuerpo Se vaya frenando Entonces Como la aceleración En el eje X En este caso Es la derivada De la velocidad En el eje X Respecto de T Y la velocidad Es la derivada De X Respecto de T Si yo esto Lo reemplazo acá Veo que la aceleración Es la derivada Segunda De la posición Respecto del tiempo Entonces También puedo pensar La aceleración En función de La posición Y esta Estas relaciones Me permiten A mí Asociar A partir De un gráfico De posición En función Del tiempo Cómo se comporta La velocidad Y cómo se comporta La aceleración Definimos La velocidad En la dirección Del desplazamiento Como la derivada De la variable De la variable De posición Respecto del tiempo Entonces La velocidad Va a ser La pendiente De la curva X de T Entonces Si yo tengo La función X de T Lo que tengo que ver Es cómo es la pendiente Para saber Cómo es la velocidad Entonces Acá arranco Con una pendiente Chiquitita Que va creciendo Fíjense Que la pendiente De esta curva Va creciendo Entonces La velocidad Va creciendo Hasta que Llega un intervalo En el cual La pendiente Es constante Porque esto Es un intervalo Recto La velocidad Se mantiene Constante Acá la pendiente Empieza a disminuir Disminuye 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 Hasta que se hace cero Entonces La velocidad Es la que disminuye Hasta que se hace cero Y pasa a tomar Valores negativos La pendiente De la recta tangente Acá Es negativa Se hace negativa Hasta que En este punto Empieza a crecer Sigue siendo negativa Pero empieza a crecer Y se hace cero En este punto Y se mantiene En cero acá Entonces A partir del gráfico De posición Uno puede De alguna manera Reconstruir El gráfico De velocidad Y como La aceleración Es la derivada De la Componente De la velocidad En la dirección Del movimiento Respecto del tiempo A partir del gráfico De velocidad Puedo encontrar El gráfico De aceleración Que tengo acá La derivada De esto Es una constante Porque esto Es una recta Y es una constante Positiva O sea que acá Tengo aceleración Positiva Constante Acá la aceleración Se hace cero Acá pasó a tener Una pendiente Negativa También constante Aceleración Constante Negativa Pendiente Positiva Constante Pendiente Cero Y a su vez También lo puedo Pensar A partir De esta relación Que encontramos Residente De aceleración Y posición La derivada Segunda Representa Gráficamente Que la Concavidad De la curva Entonces Bueno Fíjense que acá Tengo una Concavidad Como Concavidad Hacia arriba Positiva Aceleración Positiva Esto es Una zona Recta O sea que No tiene Concavidad La aceleración Es cero Concavidad Hacia abajo Concavidad Negativa Aceleración Negativa Concavidad Hacia arriba Acá hay un cambio De concavidad Este es un punto De inflexión Paso de concavidad Negativa A positiva Cambio De aceleración Y otra zona Recta Concavidad Cero Entonces Esas mismas Relaciones Que ustedes Usaban En análisis Para Encontrar Las relaciones Entre Entre derivadas Y a veces Se las usaban Para hacer Los gráficos De curvas Y esas cosas Les puede servir Ahora Para entender El comportamiento Del movimiento Del cuerpo Analizando La velocidad Y la aceleración A partir de la curva De posición En función Del tiempo Bueno Bueno, como vimos Si uno conoce La expresión Analítica De la posición En función Del tiempo Yo derivo Yo derivo T T T La posición Será la integral De la velocidad Entonces Vamos a tratar De encontrar Esa relación Vamos a suponer Que tenemos Una curva Que nos representa La velocidad De un cuerpo En función Del tiempo Esta curva Que está acá Es B Velocidad En la dirección De desplazamiento V sub X En función De T Y vamos a analizar El movimiento En un intervalo De tiempo Desde un T Inicial A un T Final Entonces Lo que voy a hacer Es dividir Este intervalo En intervalos Del T Ancho Delta T Con un Delta T Fijo Entonces Recuerden Que la definición De velocidad Media La definimos Como El desplazamiento Dividido El intervalo De tiempo Entonces Para este Pequeño Intervalo Delta T La velocidad Media En este Intervalo Delta T Será El desplazamiento En ese intervalo Que llamo Delta X Sub N Dividido El intervalo De tiempo Delta T Es decir Que yo puedo Despejar El desplazamiento Pasando Delta T Multiplicando Acá El desplazamiento En Delta X N O sea El desplazamiento Que experimenta La partícula En este intervalo Delta T Va a ser Igual La velocidad Media En ese Intervalo De tiempo Multiplicado Por el Intervalo De tiempo Ahora Fíjense Que esto Que está Escrito Acá No es Otra Cosa Que el Área Que está Pintada De verde De este Rectángulo El área De este Rectángulo Es base Por altura La altura Que es La velocidad Media En el Intervalo Y la base Es El intervalo De tiempo Delta T O sea Que este Producto Que está Acá Lo que me Da Es el Área Esta De este Rectángulo Y eso Me da El desplazamiento En este Pequeño Intervalo De tiempo Si yo Quiero Conocer El desplazamiento Total Desde T Inicial A T Final Lo que Tengo Que hacer Es sumar Los desplazamientos En cada Uno De los Intervalos Delta T En los cuales Dividí El intervalo Total O sea Que Delta X Total Va a ser Una Sumatoria Una Sumatoria Sobre Sobre Todos Los Intervalos De la Velocidad Media Multiplicado Por Delta T Si ahora Reducimos La Longitud De los Intervalos Delta T Lo que Va a Pasar Es que Me va A Empezar A Sumir El Número De T 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 A medida Que Hago Crecer Eso El Valor De La Suma Fíjense Que Se va A Empezar A A Acercar Cada vez Más Al área B Sub X Porque Hasta Ahora Esta Suma Lo que Me da Es El Área De Los Rectángulos Pero Si Yo Empiezo A Reducir La Longitud De Los De Los Intervalos La Longitud Delta T El Área Total Se Empieza A A Acercar Al Área Bajo La Curva En El Límite Cuando N Tiende A Infinito O sea Cuando Delta T 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 La T T T T T T T T cero, esta sumatoria va a tender al área bajo la curva. Sabemos por cálculo que este límite de esta suma se conoce como integral definida y se define de la siguiente forma, es la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la función Vx de t diferencial de t. Es decir que el desplazamiento que experimenta el cuerpo en este intervalo de tiempo es igual al área bajo la curva de la función velocidad. Si yo esa función la integro entre un cierto valor inicial y un cierto valor final, lo que obtengo a través de esta integral definida es el área bajo la curva y ese área bajo la curva me da el desplazamiento que experimentó el cuerpo en ese intervalo de tiempo. Entonces efectivamente como pensábamos existe una relación inversa entre velocidad y posición asociada con el operador inverso a la derivada que es el operador integración. Entonces esto lo podemos usar para calcular el desplazamiento que sufre un cuerpo conociendo la función velocidad. Supongamos que tengamos por ejemplo, caso más sencillo, una partícula que se mueve con velocidad constante. La velocidad en el tiempo es para v. Entonces si yo grafico la velocidad entre t inicial y t final, la velocidad es siempre constante y vale siempre el mismo valor v. Entonces el desplazamiento, como vimos, es la integral definida de la función Vx de t entre el instante de tiempo inicial y el instante del tiempo de final. Como Vx de t es una constante, lo puedo sacar a la integral, me queda la integral del diferencial que es la variable evaluado aplicando barro entre los dos límites de integración. O sea que esto me da delta t, de final menos t inicial. O sea que el desplazamiento es el valor constante de la velocidad por delta t. Que fíjense que coincide con el área bajo la curva b, porque ¿cuál es el área bajo la curva? Es el área de este rectángulo, que es igual a base por altura. La base cuánto vale? Delta t, t final menos t inicial. La altura cuánto vale b. O sea que el área bajo la curva es b por delta t, efectivamente el valor que determinamos a partir de la resolución analítica. Lo mismo para este caso, supongamos una partícula que se mueve con velocidad ahora no constante, sino que está cambiando con el tiempo en forma proporcional al tiempo. La velocidad de la partícula es a por t. Entonces yo quiero calcular el desplazamiento desde t igual a cero, t inicial igual a cero, hasta un t final cualquiera, arbitral. Entonces para eso usamos la definición, el desplazamiento es la integral definida entre el tiempo inicial y el tiempo final de b sub x de t diferencial de t. Reemplazo por la expresión de b, a por t entre cero y t final, a sale afuera porque ya es una constante y me queda la integral de t diferencial de t, eso es t cuadrado sobre 2. Aplico Barrow entre los límites de integración y eso me da a por t final al cuadrado sobre 2. Si lo pensamos entonces en términos geométricos, el desplazamiento tiene que ser igual al área bajo la curva, b de t. El área bajo la curva en este caso es el área de este triángulo, que sería igual a la base por la altura sobre 2. La base es delta t, t final menos t inicial, en este caso t inicial es cero, por lo tanto t t final, por la altura, que la altura es este punto que está acá, que es el valor de la velocidad evaluado en t final, o sea a por t final. Es decir que la base vale t final, la altura vale a por t final, dividido 2, eso me da a por t final sobre 2. Efectivamente el mismo valor que obtuvimos con la resolución analítica, ¿no? Entonces podemos encontrar el desplazamiento, en algunos casos integrando si queremos, pero vemos que lo podemos hallar en situaciones sencillas, de forma mucho más fácil calculando simplemente el área bajo la curva. Tengan en cuenta que esto no me da la posición de la partícula, ¿no? Esto me da el desplazamiento, me dice cuánto se movió en ese intervalo de tiempo. Y esto está asociado con el hecho de que las derivadas están definidas al menos de una constante, entonces yo no puedo conocer la posición absoluta. Puedo saber cuánto se movió en ese intervalo de tiempo. Tengo que conocer la posición inicial, si yo quisiera conocer la posición final. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Me están siguiendo? Por ahora sí. Bien. Donde aparezcan dudas, ya les dije, pregunten, no se queden con las dudas por el camino, porque yo sigo, sino... A mí me cuesta esto porque como no los veo, yo cuando estoy dando clase y los veo, les veo las caras de perdidos. Ahora eso, bueno, no lo tengo. Así que necesito que ustedes sean los que me frenen en los casos en los que les parece que estoy yendo demasiado rápido o hay cosas que no se entiendan. Bueno. Entonces vimos que si la velocidad cambia en función del tiempo, puedo definir una cantidad que llamo aceleración, que me cuantifique ese cambio de la velocidad. En principio uno parece, bueno, si la aceleración cambia en función del tiempo, podría definir otra cantidad, ¿no? Otro parámetro que mide su cambio en el tiempo. Sí, en principio podría hacerlo, pero por cuestiones prácticas nos vamos a limitar a trabajar con lo que se conoce con movimientos uniformemente acelerados. O sea, movimientos con aceleración constante. Uno por una cuestión práctica, ¿sí? De que los problemas sean más sencillos de analizar. Pero además porque hay muchas situaciones de la vida real que se pueden representar con este tipo de movimientos. Con movimientos en los cuales la aceleración resulta constante. Y ya vamos a ver un ejemplo en un cachito más. Que son los movimientos que se rigen por los efectos de la aceleración gravitatoria. Entonces vamos a tratar de encontrar las ecuaciones que me permitan a mí describir los movimientos que se desarrollan con aceleración constante. Entonces vamos a permitir que la posición de un cuerpo cambie, que la velocidad de un cuerpo cambie, pero vamos a limitar la aceleración a valores constantes. Entonces yo voy a suponer movimientos ahora que se desarrollan siempre en una dirección, ¿no? Solamente ahora estamos en línea recta, movimientos en línea recta, pero con la condición de que la aceleración en esa dirección sea constante. No cambien en tiempo. Como la aceleración es la derivada de la componente en X de la velocidad respecto del tiempo, puedo despejar, puedo diferenciar esta expresión, ¿sí? Que tengo que el diferencial de Vx es igual a la aceleración en X diferencial de T. Voy a llamar a la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que un movimiento empieza, la velocidad que tiene el cuerpo al tiempo igual a cero, T igual a cero va a ser el momento inicial, para mí, la voy a llamar Vx0. Y la velocidad que tome a un tiempo T, me voy a llamar simplemente Vx. Entonces voy a integrar esta expresión entre un tiempo inicial y un tiempo final. El tiempo inicial va a ser T igual a cero, cuando en ese instante la velocidad va a tomar este valor, y un tiempo final, T final, o T simplemente, que la velocidad va a tomar este otro valor. Entonces los límites de integración para el diferencial de velocidad serán Vx0 y Vx, fíjense que como estoy usando Vx como límite de integración, mi variable la voy a llamar prima, para no confundir la variable de integración con el límite. Y voy a integrar este otro lado en los límites asociados para el tiempo, o sea, entre cero y T. Y de nuevo les voy a cambiar el nombre a la variable de integración, porque como estoy usando T como límite de integración, voy a poner al nombre de la variable temporal T'. Entonces, como dijimos, que la aceleración en nuestros movimientos van a ser constantes, esto es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral, y lo que tengo simplemente es la integral del diferencial de la variable, eso me va a dar la variable, que por barro tengo que valorar entre el límite inicial y el límite final. Esto simplemente, como el límite inicial es cero, me dará el valor de la aceleración en la dirección x por el tiempo. Y de este lado de la igualdad, fíjense que lo que tengo es la integral del diferencial, esto me va a dar delta Vx', o sea, Vx final menos Vx inicial. Y eso va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Si despejo el valor de la velocidad final, obtendré que la velocidad final, para un movimiento uniformemente acelerado, será la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Entonces, fíjense que en el caso de un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, la velocidad en la dirección del desplazamiento varía linealmente con el tiempo. Y la constante de linealidad, la que me relaciona la relación lineal con el tiempo, es la aceleración. Entonces tengo una forma muy sencilla de conocer cómo va a ir variando la velocidad en función del tiempo a partir de esta relación para un movimiento uniformemente acelerado. De la misma manera vamos a tratar de encontrar una expresión que me permita conocer la posición del cuerpo en función del tiempo. Sabemos que la velocidad y la posición en la dirección de desplazamiento se relacionan de esta forma, la velocidad de la dirección x es la derivada de la posición respecto del tiempo, de x respecto de t. Puedo despejar el diferencial de x de acá, y voy a llamar a la posición que toma la partícula al tiempo cero, x cero. Y la posición al tiempo t, x. Y voy a integrar entre estos límites de integración, t igual a cero y t, y las posiciones asociadas, esta expresión de acá. Entonces integro entre x cero y x, diferencial de x prima, y entre cero y t, b sub x diferencial de t prima. Profe, le pidieron volver una diapositiva. ¿Volver? Sí, volver una. Sí, a ver. Acá. Ah, hay un mensaje en el chat. Como yo estoy en presentación, yo no veo el chat acá, entonces traten de hablar, o bueno, sí, pídanle a alguien que, si no tienen micrófono, pídanle a alguien que me comunique las cosas que van en el chat, porque yo ahora no las puedo ver. ¿Cuál es la pregunta? Ahí debe estar escribiendo. Ah. ¿No tenés micrófono para hablar? No, puso que no recién. Ah, bueno, bueno. 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 Ah, deben querer anotar la fórmula, no sé. Ahí dijo que siga. Ah, dice que siga ya. Está bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, como decía, con la posición. Encontramos la, sabemos que la relación entre la componente en la dirección de desplazamiento, el vector posición, y la velocidad en la dirección de desplazamiento es esta. Ahora, integro esto entre x0 y x, x0, acuérdense, es la posición a t o la 0, x es la posición final, entonces mi variable ahora pasa a ser x', porque estoy usando x como límite de integración, y mi variable temporal pasa a ser t', porque estoy usando t como límite de integración. Acá tengo que integrar v sub x. Bueno, v sub x ya sabemos cómo varía, porque para un movimiento con aceleración constante, v sub x encontramos recién, que toma la expresión v inicial, v sub x0, más aceleración por tiempo. Entonces reemplazo por la expresión que encontramos recién. Y esto me queda, lo puedo separar en dos integrales. Tengo la integral de vx0 diferencial de t', más la integral de vx0 diferencial de t'. Fíjense que esto es una constante, porque esto es la velocidad al tiempo cero, es la velocidad inicial, en la dirección de desplazamiento, o sea que esto es una constante, sale afuera, la integral de esto me da vx0 por t, porque esto me da la variable evaluada por barrow en t menos cero. O sea que esto me da t. Más a sub x, también sale afuera, me queda la integral de t', diferencial de t', esto es t cuadrado sobre 2, aplicando barrow me queda t cuadrado sobre 2, t' cuadrado sobre 2, es la variable en realidad, aplicando barrow me queda t cuadrado sobre 2. O sea que, bueno, la integral de este lado es simplemente el delta x, porque estoy integrando el diferencial. O sea que me queda que x menos x0 es igual a la velocidad inicial en la dirección de desplazamiento por el tiempo, más un medio de la aceleración en la dirección de desplazamiento por t cuadrado. Si paso el x0 sumando, llego a esta expresión que me dice cómo cambia la posición, la componente en la dirección de desplazamiento de la posición, en función del tiempo. En función de la posición inicial, la componente en x de la velocidad inicial, y la componente en x de la aceleración. Lo que vemos ahora es que la posición es una función cuadrática del tiempo. La velocidad varía linealmente, y como la posición sale de integrar dos veces, me aparece un término cuadrático. Entonces, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos dos ecuaciones cuando la aceleración es constante, ¿no? Estamos hablando con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Tengo estas dos expresiones que me permiten, a partir de conocer la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración del cuerpo, conocer la componente en la dirección de desplazamiento de la posición para cualquier tiempo, y la componente en x de la velocidad para cualquier tiempo. Entonces es muy sencillo predecir la posición o la velocidad para cualquier movimiento que se desarrolle bajo esta condición de aceleración constante. Como van a ver, la gran mayoría de los movimientos que vamos a analizar van a ser movimientos que cumplen con esta condición, ¿sí? De aceleración constante, por lo tanto, estas dos ecuaciones van a ser las que a mí me permitan resolver todas las cuestiones que nos interesen. Entonces, para terminar, hoy, nos quedan, sí, todavía estamos en tiempo, vamos a analizar el movimiento más tradicional, si quieren, que podemos analizar en esta condición de aceleración constante, y es el movimiento de caída libre. Si nosotros despreciamos la resistencia del aire, porque ese es un, va a ser un factor que puede llegar a modificar las condiciones de movimiento, pero si suponemos que no hay resistencia con el aire, todos los cuerpos que se mueven cerca de la superficie de la Tierra van a caer con una aceleración constante producida por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre ellos. Esto lo descubrió Galileo Galilei hace muchísimo tiempo, ya por los años 1600. Entonces, todos los movimientos de cuerpos que vuelan por arriba de la Tierra cuando tiramos cosas, dejamos caer cosas, todos esos movimientos se desarrollan con aceleración constante. De forma tal que esas expresiones que encontramos recién nos van a servir para describir el movimiento una vez que el movimiento comienza a desarrollarse. Entonces, vamos a llamar movimiento en caída libre a todo movimiento que se desarrolle en el eje vertical, es decir, perpendicular a la superficie de la Tierra. Esto implica que no puede haber componente de la velocidad inicial en la dirección horizontal. Es decir, no estamos estudiando acá porque acuérdense que estamos con un movimiento rectilíneo, o sea, movimiento en línea recta. Entonces, tienen que ser movimientos en los cuales yo no le dé velocidad en el eje X al cuerpo. Si yo tiro algo, hago un lanzamiento de una pelota hacia un amigo mío que está a unos metros de distancia, yo para tirárselo hacia él tengo que darle a la pelota una cierta componente de velocidad en la dirección X para que vaya hacia donde él está. Bueno, esos movimientos todavía ahora no los vamos a analizar. Más adelante sí, pero por ahora voy a analizar movimientos en los cuales la velocidad inicial tiene solamente componente vertical, o sea, yo tiro algo hacia arriba o lo tiro hacia abajo o lo dejo caer de forma tal que el movimiento que se desarrolla se desarrolla en forma vertical, perpendicular a la superficie de la Tierra y solamente regido bajo la influencia de la gravedad. ¿Está bien? ¿Está clara la definición de caída? O sea, caída libre no significa que solamente lo dejo caer. Yo puedo tirar algo para arriba y eso sigue siendo un movimiento de caída libre, siempre y cuando lo tire en forma vertical nada más. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, vamos a denominar G al módulo de la aceleración de la gravedad para la caída libre. Sabemos que este valor de G tiene un valor de 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, es decir, el módulo de la aceleración que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que se mueve regida por la tracción gravitatoria en 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Más adelante vamos a ver de dónde sale este numerito, pero no falta todavía para eso. Por ahora vamos a tomarlo como un número válido, que es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Ahora, recordemos que estamos hablando de cantidades vectoriales. Posición, velocidad, aceleración son vectores. Como yo me estoy moviendo en una dirección, trabajamos con los escalares que corresponden a las componentes de ese vector en la dirección del desplazamiento. Pero a mí lo que me va a interesar es conocer la componente de la aceleración, en este caso en la dirección Y, porque el movimiento se va a desarrollar en la dirección vertical. Entonces, la dirección de desplazamiento, a diferencia de lo que veníamos escribiendo que era todo con X, ahora tengo que cambiar todo y escribir Y en lugar de X. Si yo elijo un sistema de referencia con Y positivo hacia arriba, la aceleración de la gravedad es un vector que apunta hacia abajo. Esta es la aceleración de la gravedad, es un vector que apunta hacia abajo. Si yo lo escribo vectorialmente, G es menos esta constante de atracción gravitatoria en la dirección J, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en J. O sea, que la componente de la aceleración en la dirección Y es este numerito que está acá. En mi sistema de coordenadas en la cual positivo hacia arriba, A sub Y es menos G, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Queda claro eso, ¿no? La aceleración en los casos de movimiento rectilíneo uniforme de caída libre la tengo que definir en función de mi sistema de referencia. Si yo elijo positivo hacia arriba, A sub Y va a ser menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, alguien podría haber dicho no, yo voy a elegir positivo hacia abajo. No está mal, eso se puede hacer. Si alguien elige positivo hacia abajo, entonces A sub Y vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero porque esto es un sistema de referencia distinto. Entonces, hay que definir inicialmente, como siempre les digo, en estos problemas el sistema de referencia que vamos a utilizar y a partir de ese sistema de referencia van a tener sentido las cantidades que después definamos. Entonces, vamos a poder usar las expresiones que ya deducimos para el movimiento uniformemente acelerado para describir la caída libre. Ahora, en realidad, lo único que tenemos que hacer es cambiar de estas expresiones que teníamos acá, todo lo que sea variable X que a mí me representaba la dirección horizontal por la variable Y que me representa la dirección vertical. Entonces, fíjense que las expresiones que tenemos son exactamente iguales donde ahora donde decía X puse Y, nada más. La componente en Y de la velocidad es la componente inicial de la velocidad en el eje Y más la aceleración en el eje Y por T y la componente de la posición, o sea, esto sería de alguna manera si quieren la altura de la partícula en función del tiempo es la altura inicial y cero más la velocidad en el eje Y inicial por T más un medio de la aceleración en el eje Y por T cuadrado. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones y sabiendo que la aceleración de la gravedad es esta si yo defino un eje Y positivo hacia arriba vamos a poder resolver cualquier problema de caída libre. Y vamos a ver un ejemplo bastante bastante clásico. En este ejemplo lo que tengo es una piedra que se tira verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de subida de 20 metros sobre segundo desde el borde de la terraza de un edificio de 50 metros de altura. Entonces, ustedes están parados en la terraza de un edificio de 50 metros y si quieren sacan la mano y tiran hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de subir de 20 metros sobre segundo. ¿Está bien? el movimiento se va a desarrollar todo en la dirección vertical porque yo la estoy tirando hacia arriba la piedra entonces yo me imagino qué va a pasar no es muy difícil qué va a pasar con la piedra. Yo la tiro hacia arriba la piedra va a subir hasta una determinada altura y después va a caer hasta que se choque contra el piso entonces queremos determinar un montón de cosas el tiempo que tarda la piedra en alcanzar su altura máxima la altura máxima que alcanza la piedra el tiempo que tarda en volver a pasar por el punto desde el cual se tiró la velocidad en ese instante la velocidad cuando llega al piso y finalmente con qué velocidad se debería tirar la piedra desde el piso siempre de forma vertical para que alcance la misma altura máxima que alcanzó esta piedra. Bueno, está claro el problema entonces acá hice un dibujito muy esquemático para que ustedes lo entiendan. Entonces tengo un edificio de 50 metros y yo estoy parado acá arriba voy a sacar la mano y voy a tirar la piedra hacia arriba la piedra va a subir y después va a caer hasta el piso. Entonces como les dije lo primero que tenemos que hacer es definir un sistema de coordenadas para el problema particular que queremos resolver. En este sistema de coordenadas que yo elegí no implica que sea el que ustedes vayan a elegir el que yo elegí yo puse el 0 en el piso el eje X es positivo hacia arriba entonces voy a medir la altura desde el piso quiere decir que yo estoy parado cuando tiro la piedra a los 50 metros de altura y como estoy eligiendo y positivo hacia arriba la aceleración de la gravedad va a ser menos 9,8 metros la componente ni de la aceleración de gravedad en este caso va a ser menos 9,8 metros sobre el segundo cuadrado entonces queremos determinar la altura que tarda en alcanzar el tiempo perdón que tarda la piedra en alcanzar su altura máxima entonces yo sé que las ecuaciones que me describen el movimiento de la piedra son las ecuaciones del movimiento de cinemática lineal uniformemente acelerado yo ya sé que estas expresiones me dan la posición en función del tiempo en la dirección y la velocidad en la dirección y en función del tiempo lo que tengo que ver ahora es cuánto valen estas condiciones iniciales del problema para poder reemplazar y resolver entonces lo que tenemos que conocer inicialmente o conocer primero son esas condiciones iniciales en realidad primero definir el sistema de referencia yo ya eso lo definí dije que voy a poner el cero acá y voy a medir positivo hacia arriba la altura en función de eso la posición inicial de la piedra es decir desde donde se tira la piedra es la terraza del edificio es decir 50 metros la velocidad inicial en el eje y es 20 metros sobre segundo fíjense que es positiva porque me dice que yo la tiro verticalmente hacia arriba si el problema me dijera que la tiro verticalmente hacia arriba y acá me dijeran con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo esta velocidad perdón si la tiro hacia abajo v sub y cero sería menos 20 metros sobre segundo pero en este caso como me dicen hacia arriba la componente de la velocidad en el eje y inicial es positiva y ya sabíamos que la aceleración como yo había elegido positiva era la aceleración en el eje y menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado entonces ya estoy en condiciones de resolver el problema lo que me tengo que imaginar es bueno yo necesito saber el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima cuál es la condición que tengo que imponerle a la piedra para que alcance la altura máxima en qué instante de tiempo alcanza la altura máxima o qué condición se cumple cuando alcanza la altura máxima bueno nosotros ya dijimos que nos imaginábamos un poco el movimiento de la piedra yo la tiro hacia arriba la piedra empieza a subir si yo analizo cómo es su rapidez o sea el módulo de su velocidad en función del tiempo la rapidez de la piedra es cada vez menor se va frenando lo que hace la gravedad como la velocidad es hacia arriba y la gravedad la aceleración es hacia abajo tengo signos opuestos de la velocidad y la aceleración yo sé que en esos casos la rapidez del cuerpo disminuye entonces la velocidad se va haciendo cada vez menor numéricamente la rapidez va disminuyendo ¿hasta cuándo disminuye? hasta que se hace cero hay algún momento en el cual el cuerpo queda momentáneamente suspendido en el aire con velocidad nula ese instante de tiempo es el que corresponde con la altura máxima porque ¿qué va a pasar un instante de tiempo después? su velocidad va a invertir el signo y va a empezar a apuntar hacia abajo y se va a empezar a mover en el sentido opuesto al que se venía moviendo la piedra sube y después cae entonces la condición de altura máxima se alcanza cuando la componente nide la velocidad se hace cero ¿lo ven eso? entonces esta es la condición que yo tengo que imponer para determinar cuando el cuerpo alcanza su velocidad de su altura máxima entonces lo que tengo que hacer es que en la ecuación de velocidad la velocidad a un cierto instante de tiempo valga cero y ese cierto instante de tiempo va a corresponder con el instante de tiempo en el cual alcanzó la altura máxima y yo reemplazo entonces cero acá la velocidad inicial por el valor de 20 metros sobre segundo y la aceleración por menos 9,8 tengo una ecuación lineal para despejar T despejo T de acá simplemente y obtengo un valor de 2,04 segundos es decir que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 2,04 segundos ¿sí? Sigo si hay alguna duda por favor me van diciendo y vuelvo sobre la explicación la segunda pregunta es la altura máxima que alcanza la piedra ¿cuál es la altura máxima que alcanza la piedra? bueno ya sabemos cuándo alcanza la altura máxima si sabemos cuándo lo alcanza lo único que tenemos que hacer es tomar la expresión que me da la posición en el eje y respecto del tiempo y reemplazar por ese tiempo cuando reemplace por el tiempo en el cual alcanzó la altura máxima lo que voy a obtener es el valor de altura que obtuvo en ese tiempo que es el que corresponde a la altura máxima entonces simplemente lo que hay que hacer es tomar esta expresión reemplazar por el valor de posición inicial velocidad inicial aceleración y el tiempo por el valor que encontramos hoy 2,04 y 2,04 si reemplazamos toda esa expresión la altura máxima que obtenemos es 70,4 metros 70,4 metros respecto de quién respecto del piso porque yo es respecto de ese punto en el cual estoy midiendo la altura si alguien hubiera elegido un sistema de referencia que ponía el celo en la en la terraza del edificio totalmente válido porque le resultaba más sencillo medir las cosas desde donde estaba parado que desde el piso yo no estoy en el piso yo estoy en la terraza ¿por qué no medir la altura desde la terraza? no hay ningún problema ¿qué cambiaba en el ejercicio? bueno, cambiaba la altura inicial y 0 no era 50 metros si yo el 0 lo ponía acá y 0 era 0 ¿sí? cuando calculo la altura máxima que alcanza esto no aparece esto es 0 esto es igual es decir que en lugar de obtener altura máxima 70,4 hubiera obtenido 20,4 que es 20,4 por encima de la terraza del edificio o sea que es el mismo valor que obtuvimos nosotros al medirlo desde la altura 0 en el piso en la base del edificio entonces el resultado es exactamente el mismo a pesar de que numéricamente son diferentes la situación que estoy describiendo es exactamente la misma estoy o a 70,4 metros del piso o a 20,4 metros de la terraza del edificio lo que estoy cambiando es el nivel de referencia respecto del cual yo estoy dando la altura por eso es importante que cuando definimos el sistema de coordenadas seamos consistentes con el sistema de coordenadas respecto después de todo el ejercicio y es importante informar el sistema de coordenadas para que yo sepa respecto de qué estoy midiendo las cosas si yo no hubiera dicho nada cuál era mi sistema de coordenadas este número de 70,4 bueno y 70,4 que arriba del edificio arriba del piso arriba del piso 5 yo podría haber puesto el 0 casi el piso 2 porque estoy mirando no sé hay alguien mirando por la ventana y quiere leer las cosas desde ahí podría haberlo hecho por ahí no es lo más cómodo en este ejercicio pero podría haberlo hecho entonces es importante no solo definir el sistema de coordenadas sino también dibujarlo esté presente en la resolución y que uno pueda ver claramente respecto de dónde estamos midiendo las cosas seguimos nadie me dice nada yo sigo la tercera pregunta es el tiempo que tarda en volver a pasar por el punto desde el cual se tiró entonces piensa en el movimiento yo saco la mano lo tiro para arriba la piedra sube hasta 70,4 metros lo vemos ahora y después empieza a caer y en algún momento vuelve a pasar por donde yo tenía mi mano o sea yo vuelvo a ver a la piedra ahora moviéndose hacia abajo entonces quiero saber cuánto tiempo tarda en pasar eso cuánto tiempo pasa desde que la tiro hasta que la vuelvo a ver pasar por la altura de la terraza del edificio entonces de nuevo las ecuaciones ya sabemos que son las mismas fíjense que esto nunca lo cambio las condiciones iniciales siguen siendo las mismas porque el problema es el mismo siempre yo no estoy cambiando nada lo que quiero plantear ahora es una condición final sobre el cuerpo yo quiero plantear que la altura al tiempo t valga 50 metros porque yo quiero ver cuándo vuelve a pasar por la altura del edificio por la altura de la terraza del edificio entonces yo lo que quiero ver es para qué instante de tiempo i vale 50 entonces lo que tenemos que hacer es en la expresión de i de t reemplazar por las condiciones iniciales y por las condiciones finales fíjense que lo que me va a quedar acá va a ser una cuadrática de t porque esto lo conozco esto lo conozco esto lo conozco y esto lo conozco entonces lo que tengo es una expresión donde mi incógnita ahora es el tiempo y como tengo una ecuación cuadrática tengo dos soluciones posibles ¿por qué dos soluciones? bueno, son las dos raíces de la parábola son los dos valores por los cuales la parábola atraviesa el eje i igual a cero entonces tengo dos valores posibles si ustedes hacen las cuentas fíjense que es sencillo porque si esto es 50 y esto es 50 estos dos se van a cancelar y puedo sacar factor como un t o sea que uno de los valores es cero y el otro de los valores es 4,08 claramente cero que está representando el momento inicial ¿no? porque cuando yo la tiré estaba en 50 metros entonces está bien que me dé como una de las raíces de solución t igual a cero pero no es la que a mí me interesa me interesa la otra vez que pasa por 50 metros que es cuando está cayendo que corresponde a este tiempo de 4,08 segundos entonces tarda 4,08 segundos en volver a pasar por la altura de la terraza del edificio el punto del cual yo la tiré no sé si se dan cuenta pero fíjense que en la parte B o en la parte A el tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima era 2,04 segundos y el tiempo que tarda en volver a pasar por la altura del edificio es 4,08 el doble no sé si se imaginan por qué casualidad no debe ser debe haber algún motivo por el cual este tiempo es el doble ahora lo vamos a ver en detalle la siguiente pregunta es la velocidad que tiene la piedra en ese instante o sea cuando vuelve a pasar por la altura de los 50 metros vuelve a pasar por el punto desde el cual lo tiré ¿con qué velocidad pasa por ahí? bueno yo sé cómo varía la velocidad en función del tiempo tengo la expresión lo único que tengo que hacer es reemplazar con las mismas condiciones y finales que reemplazamos recién en la expresión de altura en función del tiempo si reemplazamos y obviamente con el tiempo que ya encontramos con el tiempo de 4,08 segundos que es el tiempo que tardaba en llegar ahí entonces cuando calculo la velocidad de 4,08 reemplazo en esta expresión y hago la cuenta obtengo como resultado menos 20 metros sobre segundo fíjense que tiene el mismo módulo que la velocidad inicial pero sentido opuesto otra vez eso es casualidad o hay un motivo por el cual me vuelvo a dar un resultado tan similar a lo que me había dado inicialmente bueno no es casualidad para poder entender estos últimos dos resultados de por qué el tiempo que tarda en volver a pasar por el punto de misma altura es el doble que el que alcanzó la altura máxima y por qué la velocidad tiene el mismo módulo por sentido opuesto lo que hay que pensar es bueno qué función o qué forma geométrica representa qué forma tiene la curva de la posición en función del tiempo si yo grafico i de t i en función de t como ustedes hacían en el análisis si grafico esto qué función es eso bueno esto es una parábola ¿sí? es una parábola con concavedad negativa porque el término este que está multiplicando a t cuadrado es negativo y si si la graficara va a tener la forma que está acá ¿no? arranco desde 0.50 porque ese es el punto desde el cual yo tiro la piedra arranca con velocidad positiva fíjense que la pendiente a la recta tangente en estos puntos es positiva llega un punto en el cual se hace 0 este es el punto de altura máxima esto debería corresponder a esos 70 como algo metros que nos dio la cuenta y después se empieza a mover en el sentido opuesto o sea con velocidad negativa la pendiente recta tangente acá es negativa la característica de la parábola es que es una función simétrica ¿sí? entonces si yo trazo una recta en el punto de este en el punto crítico de la parábola es decir en el punto donde su su derivada vale 0 y trazo una horizontal acá dos puntos de igual valor de la parábola van a estar separados por intervalos iguales por la simetría que tiene la función es una función simétrica respecto de su punto crítico por lo tanto este intervalo que es el intervalo de tiempo que tarda la piedra desde que yo la tiro hasta que alcanza la altura máxima es igual a este intervalo que es el tiempo que le toma la piedra ir desde la altura máxima hasta volver a pasar por los 50 metros de altura entonces es lógico que este punto corresponda a dos veces el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima que fue lo que encontramos tardaba 2,04 hasta acá y tardaba 4,08 hasta acá porque de acá hay también 2,04 entonces así podemos entender ese primer resultado y el de la velocidad también es muy fácil de entender porque como es simétrica la pendiente de la recta tangente acá es igual a la pendiente de la recta tangente acá pero con signo opuesto y ya sabemos que la pendiente de la recta tangente de la curva corresponde a la velocidad entonces si acá tenía pendiente positiva de 20 metros sobre el segundo que es la velocidad con la que salió en este punto a la misma altura del otro lado va a tener el mismo valor dependiente pero con signo opuesto menos 20 metros sobre segundo entonces recordando un poco de las cosas que aprendimos en análisis estos resultados no son para nada raros son hasta bastante naturales de que se den bueno son las 10 tenemos que terminar acá hacemos el último la velocidad que tarda en llegar al piso bueno las ecuaciones son las mismas nuevamente las condiciones iniciales son las mismas lo que va a cambiar ahora es la condición final si yo lo que quiero es que la piedra llegue al piso lo que quiero es que la condición final es que ahora la altura sea cero la altura final la altura a un tiempo t tiene que ser cero entonces lo que hacemos es reemplazar las condiciones iniciales y la condición final acá y nuevamente lo que obtengo es una ecuación cuadrática para t que podemos resolver y obviamente vamos a encontrar dos raíces las dos raíces son reales una es negativa y la otra es positiva el tema es bueno con cuál me quedo obviamente la negativa no corresponde a lo que sería el dominio de mi función yo estoy empezando a medir el tiempo de t igual a cero la piedra no existía en tiempos negativos entonces este tiempo negativo corresponde a una raíz de una función cuadrática o sea una parábola pero que no representa el movimiento de la piedra el movimiento de la piedra está representado para tiempos posteriores a cero y para tiempos máximos como dijimos hoy que me dijeron muy bien el tiempo máximo para el cual esta ecuación representa el movimiento de la piedra es justamente este tiempo que voy a encontrar ahora cuando alcanza el piso que es este de acá entonces claramente este no me sirve y el tiempo que tarda en alcanzar el piso es 5,83 este es el límite de validez de esta expresión para representar el movimiento de la piedra o sea que el dominio de esta función para representar el movimiento de la piedra es cero 5,83 segundos si reemplazo esto en la expresión de velocidad obtengo que la velocidad es menos 37,13 metros sobre segundos y esa es la velocidad con la que llega el piso negativa porque se está moviendo hacia abajo bueno me quedaba el último pero lo voy a cortar acá por ahí lo vemos la clase que viene como arranque de la clase porque también era interesante el último punto pero ya es la hora y ustedes deben tener otra clase así que no los quiero demorar más y voy a dejar acá o entonces te dizes